Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego, previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me olviden Jacinto, me encuentran en Twitter como arrolaparadojnfl y me acompaña como todas las semanas, Oscar Huerta, casi todas las semanas, Oscar Huerta de 3 y fuera, Cardinals. ¿Cómo estás, Oscar? Un gustazo estar aquí de vuelta muy, muy bien y muy feliz por los Arizona Cardinals. ¿Qué pasó con ellos? No he tenido oportunidad de hablar de ellos porque no estuve, pero... No, no, ya. ¿Se te fue la oportunidad? Yo sé que sí, pero ahí ya me desquité en el podcast para que lo vayan a escuchar de 3 y fuera, Cardinals. Así es, recuerden que muchos de los equipos de NFL que ustedes disfrutan, ¿no? Su equipo favorito ya tiene un podcast oficial de 3 y fuera para que lo busquen en su celular, se suscriban y por supuesto puedan disfrutar por lo menos de dos episodios semanales con previa y con resumen de lo que suceda cada semana. También le damos un agradecimiento a Lulu Martínez que está en los controles operativos del 1340M Frecuencia Deportiva. Muchas gracias, Lulu. Sin ti este programa no podría realizarse. Oscar, ya estamos a punto, bueno, ya empezó la semana 8 de la NFL. Ya este es el punto medio, parece mentira. Hace algunos meses, pues todos preocupados sobre si se podría desarrollar o no una temporada NFL en tiempos del COVID. Pues ya vamos a la mitad, ¿no? Y creo que pues vaya marcha seguro paso a paso. Pues pareciera que sí vamos a poder tener una temporada completa. Extraña pero completa, al fin. Sí, extraña pero completa, pero sobre todo que cada semana prácticamente ya casi diario están saliendo casos nuevos. Creo que es algo preocupante. De cierta manera lo han logrado controlar. Han podido retrasar partidos, poder suspenderlos, poderlos jugar después y con los vice y maniobrar por ahí. Pero sí, definitivamente ahorita hay más actividad que al principio de la temporada. No sé si fue porque se relajaron o por cuál ha sido el caso, pero la realidad es que seguimos estando en el ojo del huracán y todavía no salimos de esta. Y así como fueron afectados los Titans hace unas semanas, tranquilamente puede ser cualquier otro equipo, así que no hay que tranquilizarse, en pocas palabras. Sí, exacto, hay que seguir extremando precauciones. Ya hay equipos a los que les dio por completo y pues suerte, o sea, recuperándose de esta no va a ser fácil. Saludos a los patriotas. O sea, ellos les dio desde pretemporada y ya durante campaña fue como el remate, ¿no? Pero finalmente, pues lo habíamos dicho desde pretemporada y era que esta temporada iba a ser muy injusta en muchos sentidos y que si queríamos que hubiera temporada lo íbamos a tener que aceptar. Y bueno, de los treinta y dos equipos creo que Patriotas ha sido el más afectado y yo como aficionado pues lo acepto, ¿no? Prefiero tener fútbol americano así, aunque a mi equipo le vaya mal por todas las razones del mundo y el COVID, que no tener temporada. Y creo que esa es la forma más agradecida de poder ser en estos momentos que nos podemos distraer. Con el fútbol americano. Oscar, tuvimos partido de fútbol americano. Tuvimos a los Falcons visitando a las Panteras de Carolina, un juego del que yo esperaba mucho, sobre todo muchos puntos y que finalmente, después del medio tiempo, se calma por completo. Queda veinticinco a diecisiete a favor de los Atlanta Falcons, que ascienden a dos y seis en su récord total con este nuevo coach, Raheem Morris, y las Panteras de Carolina caen a tres victorias y cinco derrotas. Siete puntos de Carolina, seis de Falcons en el primer cuarto, siete de Panteras, diez de Falcons en el segundo cuarto, y luego tres puntos, tres puntos, cero puntos, seis puntos en lo demás. Sí, fue un partido que definitivamente le bajó muchísimo el ritmo. Al principio del partido yo no lo estaba viendo en vivo, pero cuando estaba viendo los marcadores dije esto, esto va a ser over seguro. Atlanta está haciendo lo mismo que era y al parecer no, al parecer modificaron un poco. La realidad es que Julio jugó un buen partido a pesar de la lesión de Calvin Ridley. Por ahí tuvo un poquito más de actividad, Matt Ryan no tuvo tan buen juego, tuvo una intercepción y cero touchdowns, pero sí hubo un poquito más de movilidad en el juego, un poquito más de variación, cosa que a los Falcons les había faltado. Por ahí hubo una jugada extraña, una vez más de Todd Gurley cuando se sale del campo hacia el final del partido y no está corriendo mal. Este partido no ocurrió también, pero si te fijas en toda la temporada, creo que es una contratación que les ha funcionado de cierta manera, sobre todo después de haber dejado ir a Freeman y no tenían exactamente un titular ahí en el backfield, pero camina de cierta manera el equipo de los Atlanta Falcons. Obviamente no es el mismo Atlanta Falcons que vimos hace unos años en el Super Bowl, pero definitivamente están jugando mejor que con Dan Quinn y esta vez no lograron deshacerse de otro liderato donde tenían 97% de probabilidades de ganarlo, que por ahí empezaron a sudar un poco. Ya, oye, hay muchos comentarios del público en YouTube, en Facebook Live, por supuesto, ahorita los atendemos a todos. Pregunta, bueno, se lastimó Calvin Ridley, ¿qué sabemos de él, Oscar? Parece que no va a ser tan grave en el MRI, en la resonancia magnética, no salió nada gravoso. Se supone que esta semana a semana, yo creo que sería unas dos o tres semanas como máximo, no esperaría que afectara a lo largo de la temporada, aunque, pues ya para qué regresas. Sí, no tiene mucho caso en realidad. Yo estaba preocupado porque por la forma, fue como la parte frontal derecha de pie, y dije, eso en el peor escenario, no hombre, esa sería una fractura de Jones, con Julio Jones en el mismo campo, que casi casi nombraron la lesión a su honor. Dije, esta puede ser grave. Afortunadamente parece que los reportes nos indican que no será así. Terry Bridgewater, 15-23 pases completados, 176 yardas, un touchdown, una intercepción. Lástima, venía con ritmo de dos pases de touchdown por partido. Tuvo que entrar Philip Walker después de un duro, duro golpe que le propinaron, sucio golpe a Terry Bridgewater, y no sé qué opinas tú, Oscar. A mí me parece más sucio el tropiezo que el golpe, y el golpe fue fulminante. Es que el golpe, como dices tú, creo que fue muy, muy mal timing por parte de los dos, y sí, el tropiezo se está descarado, la verdad. Yo por ahí le, sí, exactamente, le mandé un mensaje, le tiró una patada prácticamente, y en eso cae, y pues como te digo, el timing, obviamente los dos jugadores ya iban de caída, no creo que la intención haya sido sucia, pero sí, definitivamente, sí, le pega muy, muy, de una manera muy, muy desadecuada, y la verdad es que simplemente fue mal timing, no quiero decir que fue sucio, pero como ahí, como fue el de Andy Dalton, me parece, pero sí, es un gran, gran golpe, y regresa, afortunadamente, creo que es lo que hay que resultar, regresa después de un show de PJ Walker medio dudoso, definitivamente no lo que habíamos visto en la XFL, pero estaba lloviendo, y estaba lloviendo mucho, y creo que sí le quiero atribuir un poquito más a eso de lo que en realidad parece. No, los elementos influyeron, y finalmente influyen también en el total de puntos que se anota, Matt Ryan, 21 de 30 pases completados, 281 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción, para mí la sorpresa es ver a Brian Hill con menos acarreos, pero más producción que Todd Gurley, 11 acarreos y 55 yardas, versus los 18 toques de balón y 46 yardas, y touchdown de Gurley. Entonces, Todd Gurley está promediando 2.6 yardas por acá, la verdad, sí, lamentable, contra una defensa de Carolina que está llena de jóvenes y no es necesariamente elite, por así decirlo, por ahí Jeremy Cheney y Derek Brown están jugando muy bien, pero la realidad es que no hay mucho más que decir ahí. Sí, definitivamente, y bueno, vamos pensando que pudieran haber sido estos Atlanta Falcons, quizás si no pierden ese accidente de partido contra los vaqueros de Dallas, ¿no? Con la patada, que no sé si brincarle o no. No, que no perdieran todos los accidentes. O sea, podrían estar perfectamente, por lo menos con un récord de cuatro victorias y, ¿qué serían? Unas cuatro derrotas, no sé, estarías parejeando con un punto 500 o mejor. La realidad es que en los momentos importantes este equipo ha colapsado, ha colapsado de formas históricas, ha colapsado de formas históricas de forma consecutiva en semanas. Entonces, yo no sé si Raji Morris está... Sí, yo no sé si Raji Morris realmente está, pues quizás convirtiéndose en aspirante, hacer un head coach ya permanente del equipo, el equipo le ha respondido, pero yo sí soy del pensar de que aquí tendría que haber ya una reconstrucción a fondo. No se presta el contrato de Julio Jones para soltarlo en estos momentos, generaría mucho dinero muerto, pero temo que una vez más, un año, no más, Falcons vaya en la próxima temporada a intentar una especie de reconstrucción sobre la marcha en lugar de ya comprometerse de lleno. No, que a Falcons nunca le funciona, llevan cuatro años intentando. A muchos equipos nunca le ha funcionado y, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo rápido de los gigantes y de los mismos Cardinals que quisieron hacerlo con Rosen sin dejar de pagarle a todas las estrellas como Chandler Jones y Fitzgerald y demás. No funciona, así de sencillo. Tienes que poner pausa, evaluar todo el equipo y exactamente comprometerte a una reconstrucción de verdad donde tienes que reemplazar a lo mejor tu línea ofensiva, tu coreback, tu base de la defensa, no digo que toda la defensa, aunque en el caso de Atlanta sí me fijaría en la mayoría de los jugadores en la defensa, no necesariamente la base, pero sí, y hablando de si sigues ganando, el pick que te toca ya no te permite hacer tanto eso, porque yéndote 1-7, lo que pudiera haber sido, estamos hablando del segundo, tercer, cuarto, top 5 pick del draft, lo cual te permite tomar un coreback elite de cierta manera. No estoy pensando en Trevor Lawrence, pero estoy pensando en Sam Erlinger de Texas, en Justin Fields de Ohio State en una de esas. Hay muchos. Hay muchos que pueden irse en top 10, no necesariamente Trevor Lawrence, entonces siento que Atlanta tiene que decidir de cierta manera qué quiera futuro, si se quiere aventar otros dos años con Julio y Ryan, que para mí no se me hace la mejor decisión, no tanto por Julio, pero más con Ryan, y sobre todo a quién vas a traer de coach y ese coach qué va a querer. Sí, o sea, cuál es la filosofía, cuál es la dirección, cuál es el rumbo que le quieres dar al equipo. Yo sí creo que el dueño Arthur Blanc se pasó de bonachón, no se pasó de buena onda, le compró un año más a Dan Kuen, y ya era claro que no daba el equipo. Finalmente la apuesta a la estabilidad en lugar de a la revolución, pero sí hay momentos para hacer una revolución, o sea, sí hay momentos para dar ese banderazo y decir, bueno, muchas gracias, este proceso se agotó, vamos a intentar otro. Creo que ahí es donde se equivocó Arthur Blanc, que me parece un buen dueño, me parece una noble persona, simplemente pues se comprometió de más y creo que... Baja mucho al campo. Sí, creo que sí, también baja mucho al campo, esta vez no le cuesta la maldición al equipo, pero sí creo que ahí quizás erró, probablemente erró, yo lo decía desde pretemporada, y creo que le tuvo demasiada paciencia y confianza a un Dan Kuen que, pues desgraciadamente su defensa nunca respondió y era un gurú defensivo, entonces desde ahí va mal la cosa. Vamos a una pausa y regresamos con las predicciones y los mejores picks de la semana 8. Quedan temas en la mesa, ya regresa Tres y Fuera. Regresamos, Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaño Oscar Huerta, querían disfraz, ya lo vieron en la pausa, los que están viendo en YouTube, felicidades, ya saben qué disfraz nos pusimos, los que no, no se preocupen, queda grabada la repetición en YouTube.com, diagonal, Tres y Fuera, Oscar se disfrazó de aficionado de los Arizona Cardinals, como todos los días del año, ahí está su linda playera, pero Oscar, tenemos varios partidos y hay que disfrutarlos, dice Luis NF, daba más miedo el disfraz anterior de Rudy, cuando andaba sin máscara, dice el muchacho. Para que veas. Y Kerry Wolf también nos dice al pueblo lo que pida, bien ahí, bueno, hay muchos fans de todo, nos dice Alejandro Ávila cómo ven a los Browns, ahorita lo comentamos, es el tercer juego en nuestra cartelera del día de hoy, y bueno, ahora sí que, pues gracias a todos los que están participando, porque ustedes son los que hacen que esto valga la pena. Oscar, los Detroit Lions reciben a unos Indianapolis Colts que son favoritos por tres puntos, la línea combinada está en 50, y no sé bien qué esperar, porque Colts a domicilio contra un Detroit que de repente te remonta a partidos, Carlos está complicado, pues yo me voy a ir con los Indianapolis Colts, pero sí me interesa saber cómo ves este partido. Yo voy a tomar a los Detroit Lions, porque es Matthew Stafford, y Matthew Stafford lo sigo poniendo por encima de Phillip Rivers el día que quieras, y la realidad es que, como dices, los Detroit Lions han dado sorpresas, han remontado ciertos partidos, y hay ratos donde el perímetro ha jugado muy muy bien, y esa puede ser la gran debilidad de Phillip Rivers. Entonces, por ahí Jeff Okuda ha tenido una buena temporada, la realidad es que hicieron un muy buen pick, y creo que los Detroit Lions en casa van a aprovecharlo, también la casa, y van a sacar la victoria sobre los Indianapolis Colts. Sí, yo me voy a quedar con los Colts, creo que la defensiva en su totalidad es más completa que lo que muestra Detroit, pese a sus buenos momentos, y creo que Jonathan Taylor como corredor ha hecho un buen trabajo, creo que le puede correr a placer a esta defensiva. Buena línea ofensiva. Sí, o sea, en general la línea ofensiva es fuerte, sí esperaría más producción, sí esperaba mejores números, pero no me decepciona lo que ha logrado hasta el momento, sobre todo si los equipos no están respetando del todo lo que nos queda de carrera de Phillip Rivers, ¿no? Entonces yo pese al mariscal de campo, que para mí, que sí viene de un buen partido, hay que decirlo, pero que de todas formas no es ese Rivers de antaño, ¿no? Ya los riesgos que toma no valen realmente los premios que puedes conseguir. Y yo me voy a ir con los coches. Pero no, y sobre todo antes de pasar al siguiente partido, que ya no tienes las mismas armas en balones divididos que tenías en Chargers, que era algo que resaltar con Hunter Henry, con Keenan Allen y con Mike Williams. Específicamente en el balón dividido, donde solía arriesgarse Rivers más, es donde más les sacaban provecho. Acá en realidad es Kenny Galladay y Marvin Jones como que gane muchos balones divididos. Bueno, sí los puede ganar, juega más grande que su tamaño, pero apenas viene su mejor partido de la semana, de la temporada, contra los Falcons, son unas 82 yardas. Entonces, bueno, si alguien lo tiró en ligas de fantasy fútbol, puedo recomendar que lo pongan en banca y si están muy desesperados, pues bueno, vamos poniéndole titular una vez más. Oscar, estos patriotas de Nueva Inglaterra, yo ya les perdí la fe, sé que van a mejorar, no creo que vaya a ser suficiente para que mejoren, ahora sí que para hacer algo importante en postemporada, como quizás insinuaban en ese partido contra Kansas y luego en ese partido contra los Seattle Seahawks. Vienen de tropiezos feos contra Broncos, tropiezos muy feos contra los San Francisco 49ers que les corrieron a placer y ahora, pues viajan, juegan contra los Buffalo Bills que también necesitan regresar a esa senda de la victoria porque seis patadas, seis goles de campo no van a alcanzar para ganarle casi ningún equipo en la NFL y así fue como le ganó Buffalo a los Jets la semana anterior. Buffalo es local y es favorito por cuatro puntos, la línea combinada bajó de 46 a 41. Ese es el grado de desconfianza que hay en la capacidad. Yo tengo 40 y medio. Fíjate, yo me voy con altas. Ok, yo también me iría con altas y yo voy a tomar a los Patriotas porque yo sigo de cierta manera confiando en Bill Belichick y después de ver a los Buffalo Bills contra los Jets la verdad es que a mí me surgieron muchísimas, muchísimas dudas y creo que un partido como este, sobre todo que es divisional cuando de cierta manera tiene Belichick algo que demostrar a pesar de que Cam Newton no esté jugando muy bien va a encontrar otra manera de ganar y creo que este partido puede ser donde lo expone y yo por eso voy a tomar a los Patriotas aunque no creas que me encanta o sea, de ser posible tomaría el empate porque la realidad es que los Buffalo Bills también van de bajada es la realidad Sí, no es tan como empezaron y siempre pensamos un poquito de desconfianza como que no sentíamos que ese fuera a ser el Josh Allen de toda la temporada pero sí dio signos de mejora y sí tienen que jugar mejor y creo que van a jugar mejor que lo que han mostrado las últimas semanas yo voy a irme con los Buffalo Bills creo que en ofensiva tienen más respuestas que los Patriotas el Cam Newton se ve muerto de brazo Julian Edelman le acaban de operar la rodilla no está en Kill Harry, tampoco es que haya hecho mucho esta temporada entonces el grupo de receptores es Jacobi Mayer, es un jugador undrafted está Demibert y está Gunnar Olszewski que es de equipos especiales más que nada las alas de Rasmus aparecen está el estimado Sonny Mitchell o sea, la línea ofensiva también parchada no veo por dónde pues creo que Bill Belichick ha llegado al límite de sus capacidades o sea, que nadie salva este barco ni siquiera Bill Belichick que para mí es el reestructurador o el que resuelve sobre la marcha mejor en la historia de la NFL entonces yo sí voy a irme con los Buffalo Bills no sé si con cuatro puntos o no no me voy a meter con el spread sí creo que van a haber más de 20 de 40 puntos anotados en este partido los Cleveland Browns reciben a los Las Vegas Raiders Derrick Carr viene de buenos partidos Oscar, la defensiva de Tampa Bay le saca el resultado ahí en el cuarto cuarto Tom Brady también embalado pero me gusta lo que estoy viendo a la ofensiva sobre todo de estos Oakland Raiders bueno, las Vegas Raiders me voy a tener que quitar el hábito y sobre todo que ya regresan dos piezas defensivas muy importantes el cornerback Damon Arnett y el safety Jonathan Abram entonces la secundaria debe proteger mejor sí, pero sobre todo no estoy exactamente seguro de la situación del línea ofensivo de Derrick Brown no de Derrick Brown de Trent Brown, perdón y algo que quiero resaltar aquí es que Derrick Carr ha tenido 11 pases de anotación y 0 intercepciones cuando tiene un bolsillo limpio entonces ha jugado muy bien cuando la línea ofensiva juega muy bien y creo que la línea ofensiva generalmente juega muy bien sobre todo que va a un partido difícil donde tienen que demostrar su mejor juego de cierta manera pero la contraparte de los Browns es que Baker Mayfield hay que ver cuál Baker Mayfield sale sabemos que no va a jugar Odell Beckham a veces esto es beneficioso por alguna extraña razón para Baker Mayfield pero lo vimos la semana pasada la primera mitad contra la segunda mitad fue muy muy diferente y sería esperar a ver qué vemos por parte de Baker Mayfield obviamente la defensa de Cleveland no ha estado muy muy bien sobre todo en el juego aéreo que es ahí por donde los podría pegar ahí me daría un poquito de miedo ir contra Henry Ruggs y contra Darren Waller que sí les podría causar muchos problemas entonces creo que por ahí iba a estar el partido yo voy a tomar a los Browns te aguantaste con la lógica te aguantaste con los favoritos muy válido Browns es favorito por dos puntos y medio la línea over under está en cincuenta y cinco y medio bajó a cuarenta y nueve y medio o sea yo no sé qué está pasando con estas líneas que cambian tan de forma agresiva yo creo que voy con los Raiders Oscar creo que yo lo pensé estamos a punto de vivir un momento turbulento con los Cleveland Browns perdí a un Odell Beckham Jr. por el resto de la temporada salió lastimado su centro J.C. Tretter Baker Mayfield con bolsillo limpio sin presión ahora le va creo que Raiders sí puede llegar a presionar lo suficiente para incomodar y sobre todo no tienen respuestas en secundaria los Cleveland Browns para Henry Ruggs yo creo que por ahí y con Darren Waller en la posición de área cerrada les van a hacer más que suficiente daño entonces creo que ya con más claridad ofensiva Raiders a este partido que los mismos Browns y creo que la línea ofensiva de Raiders bien que mal puede más o menos controlar a Miles Garrett y compañía lo suficiente para que Derek Carr tance a llevarse este partido en un juego emocionante y en un juego cerrado entonces yo sí aquí me voy con los con las Vegas Raiders los empacadores de Green Bay reciben a los vikingos de Minnesota que vienen de semana de descanso parece que ya juega Dalvin Cook no va a estar Aaron Jones tampoco va a estar el cornerback Kevin Kane entonces ahí tenemos problemas en la secundaria para los empacadores de Green Bay quienes son favoritos por 6 puntos y la línea combinada está en 50 y medio yo voy a tomar a Green Bay la realidad es que Minnesota es de las peores defensivas de toda la liga y Aaron Rodgers está jugando muy bien tiene a todos sus receptores parece que regresa Alan Lazard quien había tenido muy muy buenos partidos Devante Adams obviamente es Devante Adams y a pesar de que no esté Aaron Jones la verdad es que Jamal Williams hizo bastante buen trabajo la semana pasada como para extrañarlo demasiado no digo que lo hizo mejor pero no lo extrañan demasiado simplemente Minnesota no está jugando bien no esperaría muchísimo más sobre todo de Kirk Cousins que que no puede que lo renovaran en el otro es que sí exactamente no le encuentro muchas razones obviamente las armas que tenía le estaban ayudando mucho y ahora que no está Diggs solo con irse Diggs se está mostrando un poquito lo que le hace falta entonces yo voy a tomar los Packers la verdad con los ojos cerrados y también voy a tomar la línea ok nos vamos con Packers nos vamos con Packers menos 6 yo puse a Packers en mi Survivor uno de mis dos picks en un Survivor era como de 300 personas ya quedan unas 90 entonces no quise quemar cartuchos más fuertes que hay grandes favoritos esta semana creo que Packers gana creo que Packers convence creo que Vikingo se acerca al final del partido pero de forma insuficiente yo espero buen juego de Justin Jefferson y de Alan Thielen creo que puede estar más contenido por este Córneva Jair Alexander que es de los mejores de la NFL si va a sintonizar este partido ojo con el Córneva Jair Alexander ha borrado a receptores superestrella incluyendo a Calvin Ridley de los Falcons o sea con quien se ha cruzado lo ha borrado del mapa vamos con este último partido Oscar antes de la pausa los Baltimore Ravens vienen de semana de descanso se había ajustado esto por Tennessee el COVID y demás finalmente semana 8 Steelers visita a Ravens Steelers el último equipo invicto de la NFL pero no con un trámite de partidos 100% convincente empiezan bien los partidos en las segundas mitades como que de repente se nos van ahogando pasó con Broncos y pasó después de tener una gran ventaja contra Tennessee que tuvieron que depender de un gol de campo fallado por Stephen Gaskowski para no irse a tiempo extra ¿Quién crees que gana y por qué? Es un partido muy muy difícil de escoger así que Ravens viene de descanso creo que eso podría beneficiarles de cierta manera pero Pittsburgh la verdad es que ha estado jugando muy bien sobre todo que la ofensiva ya encontró un poquito el camino no necesariamente a través de Juju Schuster como muchos lo esperarían pero ya no es el mismo que al principio de la temporada al principio de la temporada dependían bastante de la defensa de equipos especiales para posiciones favorables de campo y demás y Rotterberger simplemente no lograba avanzar tan fácil a pesar de eso yo creo que los Baltimore Ravens tienen uno de los mejores equipos de la liga y el hecho de que la línea esté así que Baltimore le esté dando puntos a Pittsburgh no es solo por la casa porque si no solo le daría uno yo voy a tomar a los Baltimore Ravens la semana de descanso creo que sí les ayuda creo que tienen que mejorar en ciertas cosas como nos ha estado mostrando al principio de la temporada sabemos que contra equipos fuertes elite no han jugado también por ahí el partido de los Kansas City Chiefs se viene a la mente pero creo que esta puede ser de cierta manera una grabación contra equipos fuertes para demostrar que sí están de todos modos por encima de ellos y que son el segundo o tercer mejor equipo de la liga va a ser un partido difícil va a ser un muy muy buen partido y yo esperaría o esperaba creo que ya no lo van a hacer que movieran este para el Sunday Night no, así va a quedar yo me voy con los Baltimore Bravians precisamente por la semana de descanso porque acaban de conseguir a Yannick Ngakwe que es un pass rusher importantísimo que tenían los vikingos de Minnesota y que obviamente no estará sí, que desde hace tiempo y que no estará con los Green Bay Packers sobre todo porque creo que Baltimore es un equipo inteligente y entiende que sin ese juego terrestre que tuvieron el año pasado no van a poder volver a ser esa versión dominante que habían tenido y no se les va a abrir entonces el play action sobre todo en pasas de profundidad creo que la manage action corre a placer creo que empezamos a ver un poco más del novato J.K. Dolphins y de Gus Edwards empezamos a desplazar un poco a Mark Ingram que está lastimado para este partido y que tenemos quizás que ver a unos Steelers a remol y esa es una versión de los Steelers que no hemos visto en esta temporada están en duda para el partido sobre todo el cornerback Jimmy Smith con una lesión de Aquiles del lado de los Pittsburgh Steelers quizás el nose tackle Chris Warham sería la baja más sensible yo voy a tomar a Baltimore creo que será un lindísimo partido es favorito Baltimore por cuatro puntos y medio y el overrunner está en cuarenta y seis rápidamente Oscar algo que apostarías ahí o solo verla que difícil apuesta la verdad es que si tomo algo creo que tomaría Pittsburgh con los puntos porque mis memorias con estos partidos recuerdo por ahí hasta un tres seis hace unos años entonces creo que va a ser un partido muy muy cerrado si quieres tomar algo toma los puntos no me atrevería a dar sobre todo más de un gol de campo si quieres apostar algo aquí entonces y no recomendación oficial solamente lo que haríamos cuatro puntos y medio a favor de los Pittsburgh Steelers vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera no te vayas ya regresa tres y fuera es hora de más tres y fuera no termina y nosotros tampoco los Chiefs tampoco posiblemente si los Jets de Nueva York vamos entrándole directo a ese partido Oscar que tengo con muchas ganas de comentarlo la línea más grande de toda la temporada es esta Kansas City en casa recibe a Sam Donald Adam Gase y compañía son favoritos por diecinueve puntos y medio y el over-under puntos combinados está en cuarenta y nueve Oscar debe la gente atreverse atreverse a tomar un diecinueve puntos y medio que por principio general de regla apostadora toma estas líneas cada que salen y a la larga vas a salir ganando tú harías este juego o no les voy a contar una pequeña historia y que les va a responder esa pregunta hace como unos cuatro años no me acuerdo exactamente cuando Patriotas andaba arrollando a todo el mundo y Jets estaba en la misma situación que está siempre como ahorita este creo que le daba a Patriotas veinticuatro puntos a Jets era obviamente en Foxborough y yo dije sabes que veinticuatro puntos hay una apuesta que se llama teaser que puedes comprarle todavía siete puntos más con la condición que agarres a dos equipos obviamente los tienes que combinar un tipo parley de cierta manera pero te regalan siete puntos con colchón con colchón a favor y te paga parejo te paga uno a uno prácticamente entonces yo dije sabes que Jets más treinta y uno que puede salir mal pues ingenuo yo el partido quedó cuarenta y cinco a tres y obviamente perdí la apuesta y ahí es donde yo aprendí esta valiosa lección de que si le pueden meter quince le pueden meter treinta le pueden meter cuarenta y cinco y por más atractivo que se vea un más veinte por más cercano que podrías podrías desarrollar tú en tu cabeza escenarios de que dices sabes que si se van arriba por quince y luego se relajan y luego le anotan tres no, no va a pasar yo no tocaría ni siquiera la línea si quieres tomar alguien toma los chips pero tomos tampoco la tomaría porque por la misma razón porque no hay valor exactamente entonces quieres subirle un poquito de valor a tu parley mete Kansas City Moneyline y le sube a lo mejor unos veinte pesos no, pues gracias nos metemos en el ángulo apostador porque eso es lo más interesante de este partido además por supuesto de que Leveon Bell va a jugar contra su ex equipo y no se sorprendan si por ahí le regalan Dostoyan solo para pasar y saludar a Adam Gage de todas formas si tenemos a un jugador de los chips en fantasy lo ponemos si tenemos a Clyde Edwards lo ponemos si tenemos a Leveon Bell lo ponemos yo los voy a poner a todos esta es mi semana esta es mi semana los Kansas City Chances tienen que remontar esta jornada yo por supuesto voy a irme con Kansas y nos dice Franco Márquez Ramírez recuerdan que Sam Darnold era comparado con Andrew Locke en el proceso del draft yo no estoy de acuerdo pero ¿cómo lo verían en los Colts? o en los Steelers el próximo año no sé si lo compararía no sé si lo compararía tanto así con Andrew Locke obviamente pero sí creo que Sam Darnold no es el culpable de ese equipo y creo que tiene muchísimo más que dar que lo que puede dar en Jets obviamente el hecho de estar en Jets ha limitado a muchos y no solo el hecho de estar en Jets sino simplemente estar con Adam Gaines lo digo y lo seguiré diciendo estamos viendo a Ken and Drake a Ryan Tannehill a Dante Parker a Preston Williams jugadores que de cierta manera se liberaron de Adam Gaines están brillando entonces imagínense jugadores como Le'Veon Bell como Jamal Adams como Sam Darnold como Quinn and Williams que ahorita hay rumores de trade liberarse de un equipo que simplemente está destinado a jugar mal y obviamente si el equipo juega mal pues tú vas a jugar mal es difícil en realidad resaltar en un equipo donde todo está saliendo mal entonces es difícil trascender ver a Sam ver a Sam Darnold con la defensa de Colts con esa línea ofensiva con ahora un muy buen corredor yo nomás le agregaría un receptor estrella porque T.Y. Hilton ha quedado de ver sinceramente a lo largo del año a mí me parece que queda más de ver el Cobra que Hilton yo a Hilton todavía genera separación Sí, todavía genera pero a lo mejor no es ese wide receiver uno estelar que esperábamos que fuera a pesar de eso yo creo que si pones a Sam Darnold en vez de Phillip Rivers yo creo que los Colts son un equipo de playoff sin duda Ok, wow está atrevida la predicción yo prefiero a Sam Darnold pero por lo que creo que puede ser no por lo que ha mostrado eso lo tenemos muy claro los Cincinnati Bengals reciben unos Tennessee Titans que perdieron el invicto contra los Steelers es favorito Titans por 7 puntos habría favorito por 4 y la línea se movió por completo Oscar y el over-under puntos combinados bajó de 55 y medio a 51 y medio no jugará Joe Mixon por parte de los Cincinnati Bengals estará Gio Bernal en su lugar tampoco estará el tackle ofensivo Bobby Hart ni el centro Trey Hopkins por conmoción tampoco el tackle ofensivo Jonah Williams con molestias generales Tanger con los Titans tendríamos que lamentar la baja de Christian Fulton el cornerback por lesión de rodilla y del safety de Inchurchiang por lesión de Ingle este juego me pinta para juego abrumador de los Tennessee Titans sí de hecho Mike Rabel se ha convertido yo creo que mi entrenador favorito de toda la liga y la realidad es que la semana pasada ver cómo iban perdiendo y ver yo mismo le dije a mi padre que estaba viendo con el partido dije Mike Rabel no deja que le den palizas de alguna manera va a regresar a pelear porque por ahí agarré una apuesta en vivo que me gustaba creo que agarré Tennessee más 10 algo así y dije no Mike Rabel simplemente no se deja de alguna manera va a encontrar cómo regresar en el partido y aquí es donde yo digo vas contra un coreback novato vas contra una línea ofensiva que parece que no va a jugar ni nadie en la realidad no va a jugar Joe Mixon y creo que Mike Rabel se va a aprovechar de eso no necesariamente va a arrollarlo con Ryan Tannehill ni con la defensa sino simplemente se va a enfocar en las debilidades de los Cincinnati Bengals que en este momento son muy muy obvias y por ahí como dices tú puede ser abrumador lo importante para Bengals es que se ve bien Joe Burrell lo malo es que está tomando muchas capturas y que se ven bien también tanto Tee Higgins el retorno vaso de Clemson sí y AJ Green o sea tenía los los targets toda la temporada pero de dos semanas para acá ya viene produciendo con ellos yo ya estaba casi listo para darlo por retirado si retirado en vida ahí en la NFL y no todavía le queda gasa al buen AJ Green está oxidado pero qué bueno que ya esté rindiendo nos vamos a ir con los Titans creo que nos vamos a ir con los puntos también Oscar sí está castigado y por algo se ha movido la línea sí por supuesto 7 es un número clave 6 es un número clave también pero creo que en estos momentos lo vamos a tomar 6 y medio por ahí la verdad es que sí me gusta bastante devórenlo así es los delfines de Miami reciben a Los Ángeles Rams Rams es favorito por 3 puntos y medio el overrunner está en 46 Oscar este es el debut de Tua Tango Bailoa sentado a Fitzpatrick con un récord que van con récord de 3 y 3 3-3 sí así es 3-3 pero sobre todo después de un partidazo que había dado en su último partido Tigrillo manifiéstate quiero saber tu opinión sobre esto para que sepan todos es el colaborador de 3 y fuera Dolphins y uno de los personajes más activos del entorno del ecosistema 3 y fuera y de Dolphins pero sí va a ser un buen partido me da muchísima curiosidad ver a Tua Tango Bailoa sobre todo porque tengo sin ver un coreback zurdo mucho mucho tiempo y siempre se me hace curioso también me da mucha curiosidad ver cómo va a reaccionar contra esa línea defensiva sobre todo ver a Aaron Donald viniendo de frente en todas las jugadas en tu debut le dio consejos a Tua le dijo a ver que le recomiendas a Tua y dijo que tome muchas capturas que se tire al piso que haga todo mal esa es mi recomendación para su debut y sobre todo que voy a estar viendo este partido porque los voy a estar escauteando porque la próxima semana por ahí va a haber los Miami Dolphins visitando los Arizona Cardinals por ahí van a tener su podcast con el Tigre y con Mibu bueno yo creo que los Rams tienen las ideas muy claras en estos momentos que tienen el password suficiente para complicar la vida a Tua Tango Bailoa yo creo que iría de menos a más esta versión ofensiva de los Miami Dolphins Tua es un talentazo o sea si lo ponen de titular en estos momentos es porque el equipo cree que a final de temporada va a estar jugando mejor que Ryan Fitzpatrick y que de todas formas tienen que empezar a evaluarlo con Ryan Fitzpatrick en postemporada podrías pensar en llegar a Comodín y quizás ganar un partido pero se lo vas a ganar a Kansas City se lo vas a ganar a Steven a los Titans a los Baltimore Ravens yo creo que no tienes que apostar por ese factor X y ese factor X para mí es Tua Tango Bailoa y creo que Ryan Flores así lo está entendiendo como proceso de evaluación y proceso largo y mediano plazo pero sobre todo para elevar ese techo ofensivo del equipo aunque empiece jugando mal aquí entre si fuera yo me encargo de que no lo sepultemos porque sí, no, no y es una situación muy similar a la de los Alicina Cardinals el año pasado como dices tú ese factor X que en el que se convirtió Kyler Murray lo vimos ya la semana pasada contra los Seattle Seahawks lo que puede representar y lo que puede significar para un equipo un coreback nuevo de cierta manera un coreback obviamente que viene con el pedigree de pick top 5 puede ser importante obviamente es su primer partido y como dices tú no hay que sepultarlo a pesar de de los resultados diría yo de esta temporada completa en realidad yo creo que hay que empezar a evaluarlo hasta la próxima temporada yo voy a tomar los Rams pero también por ahí quiero mencionar que trae buenos genes porque ayer jugó su hermano Tailua Tango Bailoa con un muy buen comeback ahí por parte de Maryland se los recomiendo ver por ahí en YouTube ya ha estado haciendo ruido el muchacho ¿sabes cuál es el nombre completo de Tua? Tango Bailoa ¿lo has intentado decir? no, pero sí lo he visto la verdad no lo quiero ni intentar lo voy a intentar lo voy a intentar por primera vez en la historia si fuera vamos a decir el nombre completo de Tua bueno, después yo voy a quiero una moción para que intentes decir el de Vita Bea no, no, lo intento luego Tuanigama Noulepola Tango Bailoa Tuanigama Noulepola Tango Bailoa así se pronuncia y por eso mejor de cariño entre cuates le decimos Tua voy a buscar el de Vita Bea para ponerlo en el chat nomás para con el juego de Tapa B lo mencionamos más adelante yo voy a tomar a Rams y voy a tomarlos con los tres puntos y medio Oscar creo que Rams está top ten en estos momentos en la liga y creo que los Dolphins a pesar de lo competitivo que han sido todavía no están en ese escalón sobre todo con un coreback debutante bueno, ahorita lo leemos en el regreso al siguiente bloque Oscar vamos con los Denver Broncos que reciben a Los Ángeles Chargers favorito Chargers por tres puntos y medio línea combinada en cuarenta y cuatro y medio yo voy Chargers a mí démenlos con los tres puntos y medio yo no le tengo fea a este equipo de los Denver Broncos por más que le hayan ido a pegar a los Patriotas de Nueva Inglaterra después de dos semanas sin entrenar o verse solamente por su Sí, yo también voy a tomar los Chargers de hecho yo los tengo aquí con tres puntos que pues con mayor razón la verdad los tomo Justin Herbert ha estado jugando muy muy bien creo que va de líder para mi gusto para novato del año ofensivo sé que Joe Burrow ha jugado muy muy bien pero la realidad es que Justin Herbert ha superado todas las expectativas de todo mundo y pues por alguna razón están entre 7 yardas por juego creo que vale la pena mencionar obviamente ha encontrado bastante buena química con sus receptores y a pesar de no tener a Austin Eckler la verdad es que han corrido bastante bien el balón creo que Anthony Lynn se sacó la lotería de cierta manera porque la realidad es que es que no había coacheado muy muy bien que digamos la verdad es que yo yo por lo menos no pensaba que estaba haciendo un muy muy buen trabajo y esperemos que pueda seguir por buen camino yo creo que los Chargers su récord dice 2-4 pero yo creo que fácilmente le pueden dar la vuelta a ese récord de esta temporada si yo creo que Chargers gana a domicilio que ganan bien que se nos va over este partido jugadores con más de 250 yardas aéreas en los primeros 5 juegos de su carrera en la historia de la NFL Justin Herbert Patrick Mahomes fin de lista vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera pausa y volvemos a 3 y fuera son las 11 con 45 minutos radiorama 1340 frecuencia deportiva inicia el último cuarto 3 y fuera regresamos a 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco último bloque nos manda buena vibra Aldo Balsaga saludos caballero Manuel Torres pregunta Joe Burrell Herbert para novato del año en estos momentos para mí para Oscar es Justin Herbert el quarterback de los de los Angeles Chargers y quien lo hubiera dicho voy a intentar leer el nombre de Vida Bea este Bad Rusher de los Tampa Bay Buccaneers Oscar que pedazo de reto me acabas de poner ay disculpen si rápidamente que lo intentes en YouTube está él diciéndolo después de que lo draftean obviamente rápido y si te quedas así de que acaba de decir que dijo si parece brujería una vez es suficiente voy a intentarlo una vez más acabando el programa voy a intentarlo una vez más algún día lo voy a decir rápido y fluido pero pero qué bueno aprovechando esto podemos decir Igbinogini sigue el trabalenguas hay muchos nombres muy complicados Domo Konsu también se me complicaba de repente Okwebunam el caso aquí es que qué importante qué significativo que haya nombres tan dispares en la NFL esto realmente refleja el impacto internacional no solamente del alcance de la NFL en cuanto a televisión y televidentes y alcance mediático sino a nivel de contratación de jugadores están saliendo jugadores debajo de las piedras en Hawái están saliendo de Australia los linieros de Samoano han sido cosas de Isaac Mollara este jugador que no había jugado fútbol americano con su vida y con los hijos les está salvando la temporada Arizona tiene un jugador de rugby que es un monstruo todavía está joven y todavía no aprende muy muy bien todo pero es un monstruo y la realidad es que Jordan Phillips quien mide 1.97 pesa 350 libras dice que es un monstruo entonces imagínense pues sí bueno aprovechamos ese paréntesis cultural porque nos quedan 4 partidos por analizar Oscar y creo que vamos a llegar bien tranquilos a este final de programa por primera vez en 2 o 3 semanas me da mucho gusto eso hay que destacar este juego los Osos de Chicago reciben a los Santos de New Orleans se cayó de alguna manera la mística saber ganar a como del lugar de los Osos de Chicago que venían presumiendo muchos es que la realidad es que hubieran como 5 equipos invictos hace 2 semanas y todos tenían diferencial de puntos de más 25 o sea puntos anotados versus puntos permitidos y los Osos tenían un diferencial de puntos de 2 en contra o sea menos 2 sí o sea es difícil cuadrar o por lógica entender que los Chicago Bears yo te mandé un mensaje la semana pasada cuando perdió Seattle contra Arizona de que adivina quién es el seed número 1 de la NFC y obviamente no adivinaste le pregunté a muchas personas y nadie me pudo decir eran los Chicago Bears hubo un ratito ahí que eran los Chicago Bears el número 1 de la NFC y la realidad es que descanso y localía el único equipo con descanso y localía contra cualquier equipo de la NFC por temporada eran los Osos de Chicago en ese momento ajá y me parece imposible o sea increíble sobre todo que un equipo que ha estado que tiene como dices tu diferencial de menos 2 que simplemente no ha hecho nada para ganar en realidad muchas veces se lo han puesto y lo ha tomado que también obviamente tiene mérito saber cerrar los partidos saber anotar ese último touchdown saber defender ese último touchdown como quieras ponerle pero no habían estado jugando bien los Rams por ahí los expusieron de cierta manera enfrentar a un equipo de la NFC West no es fácil y te da un poquito del golpe de realidad de cómo estás parado y pues esta vez creo que visitan los Santos a los Chicago Bears que va a ser un partido muy muy similar obviamente los Santos no están jugando como todos esperaríamos pero de todos modos creo que no debe de ser problema la realidad para vencer a los Chicago Bears incluso la defensa ya estamos viendo que no está aguantando todo el partido ya no es la misma que hace 3 años y ya no te va a sacar de todos los apuros como lo hizo en su momento con Mitchell Trubisky cuando se fue creo que ganó 10 partidos sí ahora es que también los Santos tienen muchas bajas Michael Thomas no ha jugado toda la temporada Michael Thomas y aún así aventó un pleito con un compañero y se ganó el rencor del vestidor y de repente le sale una lesión disquiotibial así como yo no sé tú Oscar a mí me parece que le está casi casi levantando el dedo a la franquicia diciendo sáquenme de aquí talladito así sigilosamente lo que ustedes gusten y manden pero algo está pasando ahí esto no es normal y esta no es la versión de Michael Thomas que hemos visto no lo hemos visto en el campo pero tampoco fuera de es el Michael Thomas comprometido que hemos visto en otras temporadas pese a ello yo voy a tomar a los Santos de Nueva Orleans los voy a tomar 5 puntos y medio altas bajas no las voy a tomar porque vimos 3 puntos de la ofensiva de Chicago contra Rams la semana pasada y no creo en Turisky y no creo en Fultz entonces simplemente yo tomo a los Santos porque la defensa puede funcionar pues es adecuada no es súper estelar y la línea ofensiva puede contener lo que proponga de Pat Rush los Osos de Chicago Osos de Chicago parece que tendrá afuera su centro Cody Whitehair parece que si va a jugar Allen Robinson regresa de protocolo conmoción en tiempo muy rápido y nos están diciendo aquí Ariel Rodríguez esta semana no juega Mack ni Robinson Robinson si yo todavía lo tengo como cuestionable con una lesión de Tobin si igual yo también voy a tomar a los Saints porque yo he visto a Alvin Kamara ganar partidos solo si este es ciertamente uno de esos partidos que podría ganar solo la realidad es que Norland no necesita tanto como para ganarle no juega ni Sanders ni Michael Thomas pero incluso así yo creo que Santos debe ser demasiado y en el sentido que pueda notar Santos 21 puntos rápidos y ahí ya se acabó el partido porque Chicago no va a hacer nada si no hay esa bueno si han podido tener esa capacidad remontada yo creo que el momento de despiste pero contra planta si no no espera es que el momento despiste general de los aficionados fue cuando le remontan a Tom Brady a los bucaneros en ese Saturday Night Football semana corta y Tom Brady sin 4 o 3 receptores titulares y ahí decimos quizás esta ofensiva de los 2 de Chicago podría estar dando lo suficiente para pensar que y ahí es donde muchos se fueron con el engaño me queda claro que tú no Oscar me queda claro que yo no pero era si había razones para poder pensar en un cambio en la forma de ganar nos preguntamos tú y yo como es que volvieron a ganar bueno nos dice Manuel Rodríguez en YouTube Live Facebook Live Hot Take Detroit con mejor récord que Chicago no me sorprendería es que no me sorprendería en realidad pero si sería una predicción fuerte en general si es fuerte pero no se me hace descabellada sinceramente bueno los Seahawks reciben a los San Francisco 49ers es favorito Seahawks por 3 puntos y la línea combinada está en 53 no están respetando la defensiva de los San Francisco 49ers Oscar viste sobre todo con el linebacker Fred Warner corriendo con el corredor que quieran para 15 mil yardos y sobre todo que creo que le encontraron por ahí un fluke un asterisco a la ofensiva de Seattle la semana pasada a Arizona cuando empezó a mandar blitzes combinados con el perímetro con los corners con los safeties Russell Wilson pues obviamente no va a correr más rápido que los safeties entonces creo que por ahí les dieron una pista a los Arizona Cardinals de los demás equipos como de cierta manera contenerlo obviamente no lo vas a contener a Russell Wilson pero que el tiroteo sea más parejo y como dices tú yo bueno además antes de que termines a mí me pareció que Russell Wilson pecaba de confiado en el juego contra Arizona las tres intercepciones fueron pasecitos así flotaditos como diciendo nadie va a llegar nunca y las tres veces le llegaron entonces la última que fue la de es muy muy curioso porque dos jugadas antes fue una secuencia de tres jugadas por ahí vi un video que lo analizaron muy muy bien y me sorprendió mucho sobre todo por Van Joseph muestra blitz de siete jugadores entre las tres jugadas las primeras dos jugadas si lo manda y la tercera cuatro de los siete jugadores se retrasan obviamente en esa jugada Isaiah Simmons es uno de los que se retrasa y Russell Wilson pues siente que viene la carga de siete y saca el balón rápido y Isaiah Simmons ya lo está esperando obviamente se siente que le van a llegar siete en realidad llegan cuatro entonces llegaron tres bueno te llegan tres entonces ahí la señal antes del snap es quiero deshacerme rápido el balón exactamente pero se les hizo rápido el balón a donde habían siete jugadores esperándolo exactamente un diseño de jugada formidable si la verdad es que fue muy buena entonces creo que los 49ers por ahí van a empezar a atacar un poquito más desde el inicio del juego y como dices tú la ofensiva puede funcionar con cualquier corredor y contra esta defensiva de los Seattle Seahawks creo que puede ser complicado ahora al revés mantener el ritmo para los Seahawks con que tenga dos o tres paradas la defensiva de San Francisco puede complicarse este partido yo voy a tomar los 49ers yo voy a aguantar con Seahawks me parece que si vimos que se le acabó la magia a Russell Wilson corrige uno de esos tres errores o los otros 15 mil errores que hicieron los Seahawks tan ridículos en realidad y ganan sobradamente o sea Arizona aparece en el mediados del tercer cuarto en adelante creo que Seahawks fue más sí claro fue más el tiro al pie que se puso que realmente lo que fuera incontenible de la ofensiva de Arizona creo que tuvo mucho que ver las desconcentraciones de Seahawks yo voy a aguantar una semana más con los conocidos Seahawks pero ojo con este equipo de San Francisco ya está recuperando salud no juega Divo Sano pero ahí está Brandon Ayuk y George Kittle para hacer muchísimo daño posiblemente regrese el corredor Témin Coleman nos quedan tres minutos Oscar Águilas de Filadelfia recibe a unos vaqueros de Dallas que ya perdieron a Dak Prescott y perdieron Andy Dalton van con Ben DiNucci un jugador de séptima Gucci DiNucci séptima ronda contra este pass rush peligroso de los Eagles la línea bajó de 11 a 7 overrunner está en 43 yo voy con Águilas y les voy a dar los 7 puntos yo también voy con Águilas lamentablemente Dallas no tienen ni por dónde la realidad al menos que corragan el balón muchísimo pero ni siquiera la línea ofensiva está bien entonces está bien les está costando exactamente si si te está soltando el balón como loco y la realidad es que no hay por dónde va a ser un partido bastante malo creo yo va a ser un partido muy similar al que vimos el jueves pasado de Giants contra Águilas de Filadelfia solo espero por ahí que Gucci DiNucci no se tropiece después de una corrida de 80 yardas como Daniel Jones es un mariscal de campo atrevido esto se lo voy a contener pero no sé si eso sea bueno o malo contra Filadelfia nos queda un minuto Oscar entonces vas Águilas tomas los puntos el over under 43 híjole es que están jugando muy mal yo creo que si me voy al over si me voy al over over 43 perfecto y antes de irnos Oscar Gigantes de Nueva York recibe a Tampa Bay yo aquí creo que todos esperamos paliza la línea abrió 10 puntos a favor de de Bucaneros ahora está en menos 13 over under bajó de 48 45 denme a Tampa Bay démelo en grande espero otra entrega de balón como en todos los partidos que ha tenido Diana Jones en sus 19 titularidades en la NFL Oscar rápidamente si también y obviamente como dices tú paliza Tom Brady ya vimos que no está satisfecho con 25 puntos sino con 38 entonces como dices tú esperar una paliza yo tomaré el over y hasta me atrevería a dar los 12 y medio bueno entonces vamos a ir con Tampa Bay over 45 y nos atrevemos con el menos 13 Oscar muchísimas gracias por el programa del día de hoy muchas gracias a los que nos acompañaron en Facebook y en Twitter y en Instagram y en Periscope y en Twitch y en todos lados gracias a Lulu Martínez en los controles operativos y gracias a ti que nos escuchas a través del 1340 AM de Frecuencia Deportiva porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera No olvides seguirnos en Tres y Fuera punto com y en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Apple Podcast y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera Tres y Fuera ¡Gracias! Tres y Fuera ¡Gracias! Gracias.